Créalo o no, una nueva startup está planeando trasplantes de cabeza realizados por robots. El robot de IA autónomo de Boston College acaba de inventar el mejor amortiguador del mundo. El primer avión espacial de Sierra Space está listo para volar hacia la ISS y regresar a la Tierra aterrizando como un avión común. El nuevo robot trepador sube paredes ásperas con garras activas accionadas por IA. Volvo lanza un camión autónomo e inicia su proyecto de exploración de recursos y necesidad de humanos en el hogar. Estas y otras novedades de las nuevas tecnologías estarán en este episodio. Quédate conmigo hasta el final porque eso es lo que vamos a ver en el video de hoy. Después de la viñeta. ¿Cómo están impresionados? Soy Melissa Govea y sean bienvenidos a nuestro canal Realidad Impresionante. Si les gusta nuestro canal, ya sabes, dejen su like que nos ayuda muchísimo. Sin más rodeos, vamos al video. Científicos han creado un robot cuadrúpedo bioinspirado que puede escalar superficies verticales como ningún otro. Este robot llamado Loris utiliza un mecanismo único que combina simplicidad y alta eficacia para adherirse a superficies ásperas como rocas, por ejemplo. A diferencia de otros robots que dependen de sistemas de succión para escalar superficies lisas, el Loris usa pinzas de microespinas que están equipadas con diminutos ganchos afilados que se enganchan en pequeños rincones y grietas en las superficies ásperas. Este método es muy eficaz, donde la succión simplemente no funcionaría. Algunos robots utilizan pinzas pasivas de microespinas que dependen del peso del robot para mantener la fijación. Aunque funcionan bien en superficies planas, estas pinzas tienen dificultades en terrenos más irregulares. Por otro lado, las pinzas activas utilizan actuadores eléctricos para clavar los ganchos en la superficie, garantizando una fijación motorizada en cualquier dirección. Sin embargo, estos sistemas son voluminosos, consumen mucha energía y son mecánicamente complejos. Aquí es donde entra el Loris, un robot innovador creado por investigadores de la Universidad Carling y Mellon. Loris es un acrónimo de Robot de Observación Ligera para Pendientes Irregulares, pero también hace referencia a un masurpial trepador. Este robot combina lo mejor de ambos mundos, la ligereza y simplicidad de las pinzas pasivas con la firmeza y adaptabilidad de las pinzas activas. Cada pata del Loris tiene una pinza de microespinas articulada, con dos grupos de espinas dispuestos en ángulo recto. Utilizando una cámara con sensor de profundidad y un microprocesador, el robot posiciona estratégicamente sus patas. Cuando una pata se fija en la superficie, la pata opuesta también lo hace, garantizando estabilidad. Esta técnica está inspirada en los insectos y se conoce como aprehensión dirigida hacia adentro. Los investigadores destacan que el Loris es ligero, rápido, eficiente energéticamente y sencillo de operar. Además, es fácil y barato de fabricar, lo que lo convierte en una solución práctica para varias aplicaciones. Imagina un mundo donde la gripe ya no sería una amenaza. Investigadores de Scripps Research y del Albert Einstein College of Medicine están trabajando precisamente en eso, desarrollando una molécula súper eficaz que puede impedir la entrada del virus de la gripe A en nuestro cuerpo. Los científicos han descubierto moléculas similares a medicamentos que pueden bloquear cualquier mutación del virus en la primera etapa de la infección, creando un verdadero campo de fuerza biológico para una inmunidad a largo plazo. Actualmente, nuestra principal defensa contra la gripe es la vacuna, que no garantiza una protección total y necesita ser actualizada constantemente debido a las mutaciones del virus. Además, la respuesta inmunológica al combatir la enfermedad puede ser problemática, especialmente para personas inmunocomprometidas o ancianas. El nuevo enfoque de los investigadores implica un inhibidor similar a un medicamento que ataca una proteína en la superficie de los virus de la influenza A, impidiendo que se establezcan en las células respiratorias. Este descubrimiento se basa en investigaciones anteriores que identificaron una molécula llamada F0045S, capaz de inhibir el virus de la influenza A, H1N1, aunque de manera limitada. Utilizando la estructura química del F0045S, los científicos crearon nuevas moléculas que se unen firmemente al virus. Con la química de ClickSuffex, una técnica innovadora, los científicos ajustaron la estructura del compuesto y crearon una biblioteca de moléculas. Dos de estas, la 4R y la 6R, mostraron propiedades de unión significativamente mejores. El análisis de las estructuras cristalinas reveló cómo estas moléculas se unen al virus, permitiendo mejoras adicionales. Y a partir de la 6R, que no es tóxica, los investigadores crearon el compuesto 7, que posee aún mayor poder antiviral. Los científicos también planean utilizar un método similar para combatir otras cepas del virus, incluyendo el H5N1, conocido como gripe aviar, que puede representar una gran amenaza si se vuelve fácilmente transmisible. Este descubrimiento prometedor puede revolucionar la forma en que lidiamos con la gripe y otras enfermedades virales, ofreciendo una nueva esperanza para la prevención y el tratamiento de estas infecciones. Construye, pesa, aplasta, mide, descarta, rediseña, repite. El robot autónomo de IA del Boston College, conocido como Mama Bear, finalmente ha alcanzado el ápice de la resistencia a impactos después de 3 años y 25.000 intentos. Este robot innovador, cuyo nombre completo es mecánica de arquitecturas fabricadas aditivamente, investigador autónomo experimental baesiano, imprime pequeñas estructuras en 3D y luego las somete a una prensa hidráulica para aplastarlas. En cada ciclo, mide la absorción de energía de las creaciones, registrando minuciosamente los resultados en una base de datos. Basado en los datos recopilados, Mama Bear modifica ligeramente el diseño e imprime otra interacción, repitiendo el proceso incansablemente. Después de más de 25.000 intentos, Mama Bear logró establecer un nuevo récord mundial con una eficiencia de absorción de energía del 75%. El diseño ganador es único y se asemeja a una flor distorsionada, algo que difícilmente podría haber sido imaginado sin la ayuda de este interesante robot. La mente detrás de Mama Bear es Keith Brown, profesor asociado de ingeniería mecánica en la Universidad de Boston, con la ayuda de su equipo en el KevLab. La idea surgió en 2018 y después de la construcción del laboratorio en 2021, Mama Bear comenzó su búsqueda del diseño perfecto. Según el artículo de la Universidad de Boston, el robot aplasta sus creaciones bajo una presión equivalente a la de un caballo árabe adulto apoyado en una moneda. No estaba seguro de lo que eso significaba, aunque pinta una imagen mental divertida, así que tomé la libertad de convertirlo en datos concretos. El peso promedio de un caballo árabe adulto es de aproximadamente 400 kilos. Una moneda de los Estados Unidos tiene 24 milímetros de diámetro, así que concluyo con la ayuda de Chattipiti, que esto equivale a aproximadamente 1.25 libras por pulgada. El objetivo de este proyecto es crear la estructura de absorción de energía más eficiente posible para varias aplicaciones, como nuevos acolchados de cascos para soldados, gracias al apoyo de la National Science Foundation y del Ejército de los Estados Unidos. Un aumento de solo el 4% de la eficiencia de absorción de energía puede ser crucial en situaciones de vida o muerte. Además, estas estructuras pueden usarse en empaques, parachoques de vehículos, equipos atléticos de protección y muchas otras situaciones. El desafío es equilibrar la resistencia y la flexibilidad para proteger eficazmente contra impactos. Se estima que existen más de mil millones de diseños posibles, y Mama Bear apenas ha comenzado a explorar estas posibilidades. Y ahora vamos a hablar de otra idea que parece sacada directamente de una película de ciencia ficción, pero con un toque de terror. Créelo o no, se está considerando que los trasplantes de cabeza realizados completamente por cirujanos robóticos podrían llegar a los hospitales en una década, al menos según la startup BrainBread. Esta es la visión de Hashem Al-Ghalid, un biólogo molecular de Berlín y comunicador científico. Es el mismo quien en 2022 propuso Ectolive, un concepto futurista de un útero artificial. Ahora con BrainBread planea usar sistemas robóticos de alta velocidad para preservar el cerebro durante un trasplante de cabeza a un nuevo cuerpo de donante compatible. ¿Y con qué objetivo? Bueno, Al-Ghalid quiere realizar estas cirugías para dar una nueva vida a personas con discapacidades graves. Los procedimientos serían guiados por algoritmos de IA que dirigirían brazos robóticos para remover la cabeza y conectarla al nuevo cuerpo, reconectando la médula espinal, nervios y vasos sanguíneos. La innovación incluiría un adhesivo químico patentado y poliechilenglicol para reconectar neuronas cortadas. Al-Ghalid anunció en las redes sociales, Estoy entusiasmado de presentar BrainBread, el primer concepto mundial para un sistema de trasplante de cabeza que integra robótica avanzada e inteligencia artificial para realizar procedimientos completos de trasplante de cabeza. Que integra robótica avanzada e inteligencia artificial para realizar procedimientos completos de trasplante de cabeza. Este sistema ofrece una nueva esperanza a los pacientes con condiciones intratables como cáncer en etapa 4, parálisis y enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson. Él espera que BrainBread comience con cirugías exitosas de médula espinal antes de avanzar a trasplantes de cabeza y cuero. Sin embargo, la comunidad médica está recelosa, recordando al controvertido médico italiano Sergio Canavero, quien prometió realizar la primera cirugía de trasplante de cabeza en 2017, pero nunca logró ir más allá de experimentos. A pesar del esceptismo, el plan de Al-Ghalid es ambicioso. BrainBread promete también realizar trasplantes de rostro y cuero cabelludo para restaurar funcionalidad y estética utilizando tejidos de donantes más jóvenes para reducir el riesgo de rechazo y mejorar la apariencia. Vale recordar que BrainBread aún está en fase conceptual, pero puedes echar un vistazo a tu suscripción aquí en Realidad Impresionante, porque es aquí donde te actualizas sobre esta y otras tecnologías revolucionarias que pueden cambiar el mundo que conocemos. La visión de un futuro en el que los camiones autónomos son una realidad está más cerca que nunca gracias a Volvo Autonomous Solution, que ha revelado su primer camión autónomo listo para producción, el Volvo V&L Autonomous. Presentado en la ACT Expo en Las Vegas, este camión es una colaboración entre Volvo y Aurora Innovation Inc., combinando la vasta experiencia en vehículos comerciales de Volvo con la tecnología de conducción autónoma de Aurora. Nius Jäger, presidente de Volvo Autonomous Solution, destacó, Estamos a la vanguardia de una nueva forma de transportar mercancías, complementando y mejorando la capacidad de transporte y, así, permitiendo el crecimiento comercial y social. Añadió que este camión es solo el primero de una plataforma tecnológica autónoma global estandarizada que permitirá futuros modelos y aplicaciones en varios sectores y geografías. Fruto de años de investigación y desarrollo, el camión V&L Autonomous utiliza un conductor virtual desarrollado por Volvo para aplicaciones confinadas. Ese beneficia de la asociación con Aurora para el transporte por carretera. Aurora, fundada en 2017, aportó su Aurora Driver, un sistema autónomo diseñado para adaptarse a diversos tipos de vehículos, desde sedanes hasta camiones pesados. Uno de los enfoques principales en el desarrollo del Volvo V&L fue la seguridad. El sistema posee redundancias en dirección, frenado, comunicación, computación, gestión de energía y almacenamiento. Además, integra el Aurora Driver, un sistema SAE nivel 4, compuesto por software de guía, computadoras duales, lidar, cámaras de alta resolución y sensores adicionales, y toda la infraestructura necesaria para soporte operacional y gestión logística basada en la nube. El Aurora Driver ha sido extensamente probado, recorriendo miles de millones de kilómetros virtualmente y más de 2 millones en vías públicas en el mundo real. El camión autónomo Volvo V&L está ensamblado en la planta principal de Volvo en New River Valley, Virginia, que es la mayor fábrica de camiones de Volvo en el mundo. Con la creciente escasez de camioneros en Estados Unidos, un déficit de 80.000 en 2023, proyectado para aumentar a 160.000 hasta 2030, los camiones autónomos de Volvo surgen como una solución prometedora, y todo este trabajo se extiende a diversos sectores como la exploración de recursos de forma autónoma. Imagina un futuro en el que los procedimientos cardíacos se realizan con precisión robótica. Esta es otra de esas tecnologías que parece sacada de la ciencia ficción, pero ya es una realidad en Italia. Estereo Texas ha anunciado que el Hospital Santa María de la Pieta en Nola, en la ciudad metropolitana de Nápoles, es el primer lugar en la región en establecer un programa de cirugía cardíaca robótica usando el sistema de navegación magnética Genesis. Este sistema revolucionario utiliza imanes más pequeños que giran a lo largo de su centro de masa, ofreciendo una precisión increíble y un control inigualable. Esto significa que los médicos humanos ahora pueden tratar a los pacientes con trastornos del ritmo cardíaco de manera más segura y eficaz. El sistema Genesis no solo mejora la experiencia del paciente, sino que también proporciona mayor acceso y aumenta el espacio en el laboratorio de cateterismo. El doctor Mario Vopicelli, jefe de la unidad de electrofisiología del hospital, elogió el Genesis por proporcionar un nivel sin precedentes de precisión y control durante los procedimientos de ablación cardíaca. Destacó que esta tecnología ayuda a dirigir las arritmías con precisión, minimizando los riesgos para los pacientes. Recientemente, Stereo Texas anunció la adquisición de un fabricante de catéteres de electrofisiología en Minneapolis, con el objetivo de mejorar su tecnología de cirugía endovascular mínimamente invasiva. Esta adquisición estratégica debería contribuir con aproximadamente 5 millones de ingresos anuales en el primer año, fortaleciendo la posición de la empresa en el mercado y acelerando el avance robótico en el tratamiento de arritmías complejas. Este es solo el comienzo de una nueva era en la medicina, donde la robótica y la inteligencia artificial transforman los cuidados de salud, ofreciendo tratamientos más precisos, seguros y eficaces para pacientes de todo el mundo. El Dream Chaser DC-100, cariñosamente llamado Tenacity, un avión espacial comercial, ha llegado al Centro Espacial Kennedy en la NASA en Florida. Este es su destino antes de su misión inaugural a la Estación Espacial Internacional a finales de este año. Después de pasar por rigurosas pruebas en las instalaciones de New Armstrong en Ohio, el Tenacity recibió luz verde para los preparativos finales de pre-lanzamiento. Esto incluye la finalización del sistema de protección térmica y la integración de la carga útil. Pronto será lanzado en un cohete Vulcan de United Launch Alliance para entregar 3 toneladas y media de alimentos, agua y experimentos científicos a la ISS. El viaje del Tenacity y sus creadores, la Sierra Nevada Corporation, es digno de misión. Desde su anuncio en 2004, el Dream Chaser ha pasado por altos y bajos. Inicialmente destinado a un programa de la NASA para el transporte de astronautas, fue superado por Boeing y SpaceX en 2014 con cohetes y cápsulas que resultaron ser muy eficientes. Pero en 2016, la NASA reconoció su potencial y adquirió una versión no tripulada para transportar cargas vitales a la ISS y traer de vuelta artículos esenciales a la Tierra. Ahora, el Tenacity está listo para convertirse en el primero de una flota de aviones espaciales versátiles y reutilizables. Con propulsores internos de tres modos para maniobras precisas y alas fijas que le permiten reentrar en la atmósfera de la Tierra, el Tenacity es capaz de aterrizar autónomamente en la pista del Centro Espacial Kennedy y es compatible con pistas comerciales en todo el mundo. Es interesante notar que el módulo de carga del Tenacity llamado Shooting Star está diseñado para quemarse en la reentrada. Puede llevar hasta 3.000 kilos de carga y un depósito externo adicional. Esta característica única permite que el módulo y hasta 2.500 kilos de basura se desintegren en la atmósfera usando un verdadero incinerador natural. El Tenacity será lanzado desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 41 en la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral y pasará unos 45 días acoplado a la ISS antes de regresar a la Tierra con 2.000 kilos de carga, incluyendo datos científicos cruciales. Sierra Space ya está preparando más módulos Shooting Star con la NASA planificando al menos siete misiones de carga con el Tenacity, potencialmente aumentando la capacidad de carga y extendiendo la duración de las misiones hasta 75 días. Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Déjanos en los comentarios cuál noticia te sorprendió más y cuál fue tu favorita. En tu pantalla están apareciendo dos sugerencias de video de este canal y de nuestro otro canal Invenciones e Innovaciones. Suscríbete para estar al tanto de las novedades y hasta la próxima.